No hubo otra lista, pero bueno, sí, sí, con gusto, aceptamos con Meli, seguimos, hay un pequeño cambio, bueno, tuvimos que hacerle el reconocimiento a Ricardito Gilear, que nos acompañó durante muchos años siendo el tesorero de la institución, así que lo hizo yendo todos los días, la verdad que una persona que le ha dedicado la institución y realmente el agradecimiento ya desde luego para él, de parte de todos los socios de la rural, y bueno, lo va a suplir Jorge Antieni, que estaba como pro tesorero, y después de la lista de ahí abajo cambiamos algunos nombres, pero en realidad es un equipo de trabajo, yo siempre resalto eso, la figura del presidente pura y exclusivamente para esto, dar las notas y obviamente asistir a Carfé como delegado, que lo puede hacer cualquier otro, pero en este caso creo conveniente hacerlo yo, y todos me dicen, a vos te gusta la parte gremial, no, no, veo que lo tenemos que hacer y es una obligación de ciertas personas que estamos, por lo menos que subimos la responsabilidad de estar en una institución como la sociedad rural, asistir a Carfé, porque sería una falta de respeto que es una sociedad rural que está tan solo 40 kilómetros de Santa Fe y que no hay uno en Corredor Vial que en 40 minutos, media hora estás, cuando hay rurales que hacen 300, 400 kilómetros y que tienen que estar el día antes acá para no darse un palo, que a la mañana temprano que sea de niebla, y nos falta respeto que no asistamos. Después lo que... Y en parte corresponde porque es una institución que está bajo el paraguas de Carfé. Claro, verticalmente respondemos a Carfé y Carfé después a Crá. De hecho, vamos a armar una nota de la institución, por ejemplo, ya esto es corriente, donde manifestamos la falta de coherencia y una falta de respeto hacia la institución, habernos usado políticamente para expresar el acompañamiento que iban a tener los productores donde te daban X cantidad de plata y hoy ni siquiera anunciaron que ya no la pueden dar, porque por lo menos da la cara, recién le eché a Roberto, la verdad, estamos cinguitas, metimos la pata, anunciar esto, pim, 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 no. Van los productores a San Carlos, a la agencia de desarrollo, dicen, no, no, primero que vamos a dar el 40% de productores y no van a ser 700, van a ser 400.000. Y la verdad, tiene un término eso, ¿no? Entonces, no lo quiero decir, pero te sentí usado y te da bronca. Seguro. Roberto, en el marco de todo esto, hay decisiones diarias en la rural. ¿Cuáles son los desafíos nuevos? Venís, viene toda la comisión, sé que no te gusta personalizarlo, pero viene toda la comisión de una expo de la rural que se volvió a realizar después de muchos años, tal vez la mejor en la historia, que da un poco de alegría, me imagino de mucha satisfacción, pero ¿cuáles son los desafíos que se vienen? Digo, la entidad uno la ve a priori, está impecable, no falta nada, pero ustedes puerta adentro saben las cuestiones que están más flacas y hay que corregir, o esas que tal vez se está pidiendo algún asociado y parece utópica. ¿Cuáles son esas cuestiones cotidianas donde me decís, mire, vamos a arrancar por acá? Mira, hace dos años, cuando asumí, ya veníamos teniendo la idea con Damián de que era una institución que no solamente la nuestra, el sector le faltaba comunicar. Bueno, hicimos ese primer trabajito donde introspectivamente teníamos que rever un montón de cosas y el año pasado ya lo pusimos en práctica, una de las comunicaciones fue la expo. Ahora viene un trabajo entre medio, porque este año no tenemos la expo, sino tendríamos que estar de nuevo molestando a todos los comercios y demás, para que, bueno, para que, molestando a algunos otros decíos a veces que tienen. Pero a lo que voy es que la tarea que ahora continúa es cautivar a los jóvenes del sector y no del sector a que se acerquen a la institución, que es una institución de las puertas abiertas. Queremos cambiar esa imagen que está estigmatizada, ¿no? La institución nunca tuvo la... A lo mejor se cree que tenía puertas cerradas, pero en realidad vos podés ir y funcionar. Tiene un estatuto que obviamente tenés que hacerte socio para interactuar, que, bueno, eso es como en cualquier institución. ¿Sentido común? De hecho, bueno, estamos trabajando con activar y trabajar más con el grupo de mujeres rurales, que por ahí tenemos que abrir el juego dentro de la institución para seguir profundizando tareas que ellos cotidianamente pueden seguir realizando. De hecho, tenemos tres chicas trabajando ahí en la institución, junto con Meli. Y queremos potenciar eso porque entendemos que la forma, no para vender humo, es para que realmente enriquece la mirada. Por ahí tenemos una mirada obtusa del género y la enriquecemos de esa forma. Eso en lo institucional. En lo edilicio, bueno, tuvimos que hacer reformas pedidas por el Senasa para continuar con la feria en las habilitaciones que pedía el Senasa. Las pudimos hacer el año pasado. Eso se mencionó en la asamblea. En lo edilicio, mantener lo que tenemos nos cuesta horrores. El salón, el más importante que es el salón Canet, ya requiere pintura, tiene mantenimiento en los baños en forma importante y requiere muchísimo dinero que no tenemos el retorno del costo del alquiler. Para nada. Lo hacemos más, te diría, por un bien social. Cuando vos ves los números, donde el costo de la luz, lo que le iría para el mantenimiento a esa superficie es enorme, pero bueno, entendemos que lo cubren las espaldas otros servicios que tiene la rural. Hoy es así. Y el desafío más importante que me parece a mí para el cual fue fundada la rural, que en su momento era porque un grupo de productores querían tratar de defender mejor el negocio de la hacienda o para los intereses que tiene, como toda asociación en este caso, eso ya es más utópico y más volado. Porque, como dije al principio, institucionalmente nosotros tenemos que mejorar la representación a los productores y tenemos que ser sinceros. Nos cuesta un montón llegar al productor, decirle, che, la rural está haciendo esto, estamos trabajando en esto. Bueno, esa es la tarea y el desafío que tenemos para adelante, con charlas de capacitación, que algunas están vinculadas con el mismo Ministerio de la Producción y queremos que sea así porque hay aportes del Ministerio que son exiguos, pero por lo menos te vinculan con la Facultad de Veterinaria y Agronomía, con el CONICET y ese tipo de cosas obligatoriamente las tenemos que vincular y asesorar a los productores. Tener vinculación con las cooperativas, que de hecho, bueno, Camil está alquilando la feria, pero bueno, con distintas cooperativas de la zona, eso uno está abierto porque es una entidad que responde a los intereses de los productores. Las cooperativas, por ejemplo, hay cooperativas como la Aleman, que está trabajando también muy bien en todo lo que tiene que ver con incorporar un estatus ecológico en un certificado ambiental para los tambos, por ejemplo, o si estás produciendo ganado, con menos impacto en la huella de carbono. Hay un montón de cosas que se vienen y que hay que seguir trabajando, pero en lo institucional me parece que todavía estamos en deuda muy grande con el productor de la zona para pelear, por ejemplo, asuntos como la tasa rural en los caminos que de hecho aprovecho la oportunidad para agradecer al gobierno de la ciudad de San Carlos Centro, donde eximió por lo menos las dos primeras cuotas de la tasa rural, dada la circunstancia que se está viviendo del clima. Y bueno, para ese tipo de cosas tenemos que poner el acento y, bueno, si hay alguien que está con la tasa, nosotros tenemos los reclamos de los productores, vamos a hacer una reunión con el presidente comunal, cómo se puede manejar esto, con la nueva ley de agua, con el comité de cuenca, tener interacción, en ese tipo de cosas. Y después, bueno, los productores se tienen que acercar. Yo hago una invitación en forma masiva que el productor se comprometa, que no tenga miedo de decirme, che Roberto, la verdad, estás errando, vamos por acá. Ahora, justamente, tenemos la puerta abierta para entender la problemática de todo y que nos ayuden a que seamos una institución que realmente represente bien al sector. Y no, mira, desde un punto de vista como, por decirte un término que a mí no me cabe, oligarquía, porque me va a ver con la camioneta que tiene 11 años y me va a ver dónde me desenvuelvo y para nada estamos en eso, ¿no? Creo que tenemos que sacar ese término de acá y tratar de ser lo más allanado posible y tratar de ser un vínculo entre la ciudadanía y que aporte lo que pueda. Los chicos, en su momento, con los bomberos voluntarios, quisimos darle una mano para tratar de que ellos también puedan mostrar lo que hacen en la expo. Los chicos de un árbol más, con todo lo que vienen haciendo, vamos a tener reuniones con ellos para poder hacer conciencia, sobre todo en el área de la producción agrícola, que tanto nos cuesta a los agricultores plantar árboles. El tambero, el ganadero, tiene una mirada, lo digo con una crítica constructiva, más a los fines de él, tiene una necesidad de sombra y demás, pero el agricultor, y medio que no lo necesita. El gobierno de San Carlos Centro tuvo una política muy clara al respecto desde hace ya unos años a la fecha, por cada árbol plantado se le exime la tasa rural. Bueno, es una política de Estado, pero no debiera ser así. Nosotros tenemos que incorporarlo y tenerlo como un desafío personal.